¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo, Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 15 de julio al domingo 21 de julio del año 2019. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues bueno, como sabes, empiezo con las cartas de Doreen Virtue, de la Virgen María, y me sigo con mis cartas. Y como cartas adicionales en esta ocasión, decidí utilizar para la sanación con ángeles. Pues quiero agradecer a cada uno de ustedes que comparte estos videos, los hago con mucho amor. Y me encanta porque de repente, a través de la página de Facebook, que se llama Adamas, Bienestar Holístico, llego a interactuar cuando llego a postear algo con la gente. Y bueno, me encanta. Gracias por su apoyo, por su cariño. Es una manera de poder comunicarnos. Tardo o temprano entro también y contesto. Siempre contesto, pero también me llega cada vez una notificación cuando ponen un corazoncito o un like. Entonces, bueno, no contesto todo eso. Pero sí, sí hay comentarios que siento que vale la pena comentar, sobre todo para la comunidad que está dentro de la página. Entonces, con mucho gusto los comento también. Entonces, bueno, muchas gracias por ser parte de Adamas, Bienestar Holístico. Y por otra parte, bueno, quería comentar. Si notan, todo este año nos están pidiendo la unidad, que seamos unidos. Hay mucha disociación de la sociedad, hay mucha violencia, hay mucho caos. Y todo esto es parte de la transformación, del cambio para bien, para mejor. Aunque no lo parezca, ¿no? Entonces, bueno, a veces nos cuesta trabajo mantenernos positivos. En ese sentido, pues me refiero realmente, desde el punto de vista, optimistas, alegres, de que todo está bien, ¿no? Nos entra el temor de que, bueno, ¿qué va a hacer? Pues ve, evidentemente, esto no está funcionando y evidentemente hay inseguridad y evidentemente hay esto. Pero, aún así, yo trato de darle la interpretación al revés. Y, bueno, esta semana hubo un suceso, nada grave, no daba con mi billetera. Y, al fin y al cabo, bueno, recorrí a Los Ángeles. Y, pues a través de ellos, nuevamente di con mi cartera. Y, es como un recordatorio cada vez de que, bueno, si pasa un suceso, mantén la calma. No pasa nada. ¿Cómo le vas a dar solución? Casi todo en la vida tiene solución. Y, pues haz tu mejor esfuerzo para solucionarlo. Y, si tienes calma, pues puedes pensar claramente. Si intentas la desesperación, pues, obviamente vas a hacer un acto desesperado y no va a contribuir en nada. Y esto lo traigo a alusión, porque es lo mismo con las noticias externas. Entonces, ese ruido que hay ahí constantemente no contribuye a nada positivo, por lo menos. Entonces, a mí no me gusta ser parte de ese ruido, ¿no? Y lo noto constantemente con la gente de que, qué sé yo, como un ejemplo. Esta semana el secretario de Hacienda y Crédito Público de México renunció dentro del nuevo gabinete de Andrés Manuel López Obrador, el nuevo presidente. Y no es el primero de su gabinete que llega a renunciar. Y, bueno, luego, luego se disparó un poquito el dólar. No gran cosa, fueron 20 centavos. Este, pero bueno, y la gente que ya estaba en el drama de que, no, bueno, ya, catástrofe. Ya se vino abajo la economía de México. Y por WhatsApp, por Twitter, por Facebook, por donde le viera a uno, había una negatividad y una exageración extraordinaria. Y, este, y estoy dentro de un grupo de alumnos de mi salón, este, que me unieron hace dos semanas. Y, ah, me sonrío porque a veces pienso que tan necesario es estar ahí. Porque a veces veo cosas que llegan a postear y dices, bueno, ¿para qué? Y nada más están interrumpiendo. Pero, bueno, lo que quería llegar, este, una persona que, de hecho, es economista. Pues, luego, luego, ¿no? Subió alarmado. Vean, ya se disparó el dólar. Y por esta razón. Y, pues, como hay mucha gente que no está en México dentro de ese chat. Pues, para tenerlos al tanto. Pero, este, ni siquiera le confronté ni nada. Nada más le dije, oye, pues, estate calmado. Mira, todo va a estar bien. Nada más es un cambio de personaje. Y, sí, tal cual, ¿no? A los, a la hora que había renunciado el, este funcionario. El presidente, pues, ya presentó al nuevo funcionario. Y, pues, es un cambio de personaje. Y no pasa absolutamente nada. Este, y así fue. Digo, al día siguiente ya todo volvió a la normalidad. Y, otra vez, el tipo de cambio fue el mismo. Y ya, no pasa nada, ¿no? Pero, este, este ejemplo, igual el de la cartera, etcétera. Son ejemplos para darte a entender de que muchas veces hay ese ruido externo. Y en nada contribuye positivamente echarle leña al fuego, ¿no? Entonces, realmente piensa, este, que, o sea, yo normalmente me pregunto. ¿Qué tanto sirve? ¿Qué tanto contribuye? ¿Apoya o ayuda en algo? Este, ¿qué tiene de positivo? ¿No? Todo esto me pregunto antes de estar, este, escribiendo algo, compartiendo algo. Porque es, es, no ayuda a nada, ¿no? Entonces, bueno, si entras en esa histeria o pánico colectivo, este, pues, lo mejor es mantenerse callado, ¿no? O sea, por lo menos para no contribuir dentro de ese ruido. Y tratar de hacer el ejercicio de mantener la calma y la serenidad. Y, bueno, dentro de todo esto, el aprendizaje para mí fue nuevamente el recordatorio de que los ángeles están ahí constantemente para ayudarnos. Desde la cosa más que tú digas estúpida, que no vale la pena, hasta la cosa más grave e importante de tu vida, ¿no? En todo ese espectro están ahí constantemente. Y, ah, esto lo comenté en la página de Facebook. Una persona, este, comentó, sí, cada vez que estamos en problemas hay que contactar a Los Ángeles. Y yo ahí difiero. Realmente yo he hecho a Los Ángeles parte de mi vida. Y, ah, les platico, me comunico con ellos y, bueno, los hago parte de mi vida. Y, ah, realmente no deja de asorarme cuando lo haces oficial de que dices, órale, Ángeles, ahora necesito de su apoyo. Ayúdenme a resolver esto, a encontrar esto, a lo que fuera, ¿no? Y es increíble porque realmente así sucedió rapidísimo. Encontré de repente mi cartera, donde tuve la sensación de haber checa detrás de tal mueble, a ver si no quedó ahí. Y sí, este, tengo una gatita que ya tiene un año y, bueno, jugó con la cartera y, pues, ahí terminó la cartera. Y ahí, ese fue el resultado, ¿no? Y ya había checado anteriormente y, entonces, bueno, es a lo que voy. A veces pensamos que es algo muy grave lo que está ahí, ¿no? Y es parte de nuestra, ahora sí lo voy a decir, parte animal, digamos, de la humanidad. El tener el miedo, el miedo es parte de la humanidad, ¿no? Y el miedo, esto lo hablo en el libro también. Y luego ya empiezo con la lectura porque ya llevo ocho minutos de introducción. El miedo es parte de un mecanismo de defensa que nos regaló Diosito. Y es así como que, bueno, ahí está el tigre gigantesco que te va a comer. Te da miedo. Sueltas adrenalina. La adrenalina te va a dar el impulso energético para que puedas correr y para tener la agilidad y para librarte del problema. ¿No? Ya una vez que corriste y hiciste, este, quemaste esa adrenalina o la transformaste, pues, y al fin y al cabo, bueno, así es como funciona el miedo y esa es la función del miedo. Es para poder sobrevivir, ¿no? Pero, bueno, siendo una emoción o energía tan ancestral, la tenemos a veces muy arraigada y también lo tenemos mal aprendida. O sea, el, entonces, bueno, al fin y al cabo, si haces esto consciente, significa entonces que ya no tiene que darte miedo, ¿no? Y la mayoría de las veces le tenemos miedo a lo desconocido. O sea, desde el miedo de qué va a ser y el futuro y la situación y me preocupa tal, o no para mí, pero para mis hijos o para mis nietos. Y andamos con ese miedo, esa preocupación, ese desconocimiento hacia el futuro. Y, bueno, eso explica también por qué la humanidad siempre ha buscado oráculos o alguien que prediga el futuro para que nos dé tranquilidad y sepamos todo va a estar bien. Y, bueno, yo he aprendido que funciona mejor a través de la fe. Este, cuando tu fe es inquebrantable y hay certeza en tu fe, entonces, bueno, vas a sentir mucho mejor. Y se, este, no estás con esa, con ese miedo, ¿no? Sabes que todo va a estar bien tarde o temprano. Pero, siendo humano, también me pasa que, de repente, pues, no en automático entro en esa fase, ¿no? Entonces, bueno, puede pasar que igual, buf, me desconcierto y diga, ay, yo ahora tengo que ir con todas estas instancias para reponer todos estos credenciales y papeles que estaban dentro de la cartera y que incómodo y, la verdad, quería utilizar el día para hacer cosas más productivas. Y, bueno, nada más había salido a dos lugares y, en la noche, a las once y media, todavía fui a un lugar para ver si estaba ahí, no estaba. Y, bueno, al fin y al cabo, como les dije, di con la cartera. Pero me, me pesqué de que no en automático, este, mantuve la calma. Tampoco estaba tan exasperado, pero no fue en automático, ¿no? Entonces, bueno, en automático hubiera sido el mantener la calma y, en automático hubiera sido, a ver, ángeles, no doy con esta cosa, ayúdenme a encontrarla, ¿no? Pero, bueno, fueron 15 minutos, ¿no? De diferencia, pues. Entonces, este, pues, cada vez me cacho de que tardo menos tiempo. Y, esto lo hablé también hace poco con un amigo. Es importante el reconocer cuando tenemos ese crecimiento espiritual. Cuando dices, mira, antes me enojaba y el enojo me duraba, qué sé yo, tres días. Y ahora también, sí me enojo todavía, pero ya no me dura tres días, sino tres horas. Eso es un avance, ¿no? Entonces, es importante reconocer ese avance y ese crecimiento espiritual, ¿ok? Bueno, ahora sí que, este, esto lo quería decir con antelación. Porque a mí es importante de que realmente nos quede muy claro de toda la violencia y todo el ruido que hay allá afuera. Y cómo no contribuir a él y cómo evitar contagiarnos. Porque la energía es contagiosa, ¿no? Y he dado estos ejemplos. Está la energía negativa de que alguien grita fuego en un teatro y empieza la histeria, hay fuego y pisoteo. Y tal vez hasta hay personas que mueren pisoteadas por esta histeria colectiva. Y realmente ni siquiera has visto ni el fuego, ni el humo, ni nada. Pero nada más porque escuchaste y porque todo el mundo está corriendo y atemorizado. Pues tú ahí vas también, ¿no? Esa es la negativa. Y la positiva es, bueno, no sé, una fiesta o una celebración, un concierto de música. Este, donde sientes toda la energía positiva, ¿no? Y toda la gente vibrando al unísono con la música. También se contagia. Entonces, bueno, este, tú tienes la opción. Y siempre tenemos la opción, ¿no? Y ese es el regalo que realmente nos ha dado la humanidad, este, la corte celestial o el universo, como le quieras llamar. Es el mayor regalo que nos han dado el libre albedrío. El poder decidir, ¿no? Este, a comparación de los ángeles. Los ángeles no pueden decidir. O sea, los ángeles son mensajeros de luz, mensajeros de Dios, que están ahí para servir a Dios y a la humanidad, ¿no? A través de Dios. Pero es así como que, ok, tú vas a ser el ángel guardián de fulanita, ¿no? El ángel guardián no va a decir, ay, no, de Lupita no, de Lupita no, no, no quiero. A ver, dame, no, o sea, no. Es de, uy, sí, órale. Va, qué padre. Tienen tanto amor incondicional de que me tocó Lupita y lo festejan y son felices, ¿no? Pero no están ahí como que quiero o no quiero, sino, pues, por eso existo, ¿no? Esto es parte de mi tarea. Pero nos dio esa libertad Dios o el universo de que sí podemos decidir. Podemos decidir si queremos tener una relación con Dios o con el universo. Podemos decidir constantemente, ¿no? Entonces, tú decides qué tanto permites que ese ruido externo penetre en tu mundo y aparte cuánto vas a contribuir tú a ese ruido en el mundo. O de qué manera vas a contribuir al mundo, ¿no? Porque también puedes contribuir de una manera positiva. Muy bien, ahora sí que fue muy larga la introducción, pero las veces anteriores no tuve mucho tiempo de hacer los videos. Ahorita un poquito más. Y he notado que mucha gente prefiere que platique un poquito más de estas cosas aparte de hacer la lectura del oráculo. Bueno, ahorita vamos a empezar a hacerlo. Los ángeles nos quieren dejar saber, bueno, en específico la Virgen María, perdón, la madre de todos los ángeles nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Así se ve la carta. Y dice, Yo abro mi corazón a la humanidad y a la divinidad de mi mamá o de mi madre. Y aquí se refiere a la madre biológica, a la persona que tú consideres tu mamá humana y a la madre divina, ¿ok? Y cuando sale esta carta, yo lo interpreto aparte de lo que acabo de decir y de traducir, este, como todo lo que envuelve o lo que identificas con la maternidad, ¿no? Pues yo identifico el amor incondicional, el aparpacho, la ternura, el cariño, este, pues todo lo que implica una madre, ¿no? Y desde el punto de vista de la madre. Y luego, ya le doy el punto de vista desde, pues el hijo o la hija, pues de que haya gratitud, igual, amor, comunicación, lo que tú quieras, ¿no? Se implica, pero es el lado femenino de toda esta energía. Entonces, este, mantén esta en mente y ahorita vamos a ver cómo se van desarrollando las cartas y cómo lo vamos a hablar. Bueno, para el día lunes y martes la carta dice Fuerza, Fortaleza. Creo que es la quinta o sexta vez que sale ahorita esta carta. Es el Arcángel Miguel. Y dice Arcángel Miguel, Gracias Arcángel Miguel por darme la fuerza y fortaleza para afrontar esta situación. Esta experiencia me fortalece y hace crecer. Amén. Y bueno, este, como he mencionado a muchas personas, no, ahora me voy a incluir. A veces nos saca de onda esta carta, ¿no? Decimos, chingyora, ¿qué va a pasar? Y ahorita se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Me llegó hoy una notificación que falleció la mamá de unos conocidos de la familia, ni siquiera tan amigos. Mis padres ahorita también están en una edad donde, bueno, esto puede pasar en cualquier momento. Y, este, hoy entré con ellos y mi papá me estaba mencionando que el perro que tienen, que también ya es muy grande, tenía problemas de salud. Entonces, bueno, yo, ahorita lo que a mí me llegó es que probablemente tengamos que dormir al perro, ¿no? Y, pues, esto, a mí me cuesta muchísimo trabajo, sobre todo con los animales. Yo, ahí, soy muy cobarde. Y entiendo de que, bueno, se hace para que el animal no sufra, para que sea lo más rápido posible. Y cuando ya no hay ninguna otra alternativa de la eutanasia, ¿no? Pero, aún así, me cuesta mucho trabajo, me cuesta trabajo verle a los ojos a esa criatura, este, y que yo sea partícipe de esa eutanasia activa. Entonces, bueno, este, eso es lo que se me ocurre ahorita, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, este, requiere de mucha fortaleza de mi parte poder tomar esa decisión y el hacerlo, ¿no? Pero, le estás haciendo un bien, al fin y al cabo, a esta mascota. Entonces, bueno, eso es lo que se me ocurre con esto, ¿no? Tú tienes la fuerza y la fortaleza y tú puedes. O sea, sí te cuesta trabajo y tú crees que no puedes y, híjole, si en realidad no quieres. Pero, esa experiencia te fortalece para también decirte, mira, como sí puedes, ¿no? Y, sobre todo, en relación a la muerte, creo que muchas veces nos acobardamos, ¿no? Nadie quiere ver, sufrir a un ser humano o morir o que se vaya, ¿no? Más si es un ser humano que es cercano a nosotros emocionalmente. Entonces, bueno, pero como es parte de la vida, los ángeles nos están diciendo, tú puedes. O sea, sí te va a doler y sí vas a sufrir la pérdida, pero mira, tú puedes, ¿no? Entonces, bueno, este, ahorita se me ocurre, en mi caso, siendo maestro reiki, te puedo contribuir también energéticamente, ¿no? En mandarle reiki a esa alma, este, para que su experiencia sea más sutil y sea más amorosa y pueda irse con mayor tranquilidad. Y, al igual, mandarle reiki a la gente que está alrededor y está sufriendo esa pérdida para que no la sufran tanto y haya mayor consuelo, ¿no? Entonces, bueno, eso es, yo creo, a lo que se refiere esta carta. No diga que vaya a pasar. Nada más estoy diciendo que es algo que me vino a la mente y, como ejemplo, cuando nos piden esta fortaleza, ¿no? Y las otras de fortaleza que se me ocurre es como las mamás, ¿no? Sobre todo las mamás que están divorciadas o dejadas y tienen dos o tres hijos y trabajan y suben y bajan y, bueno, hacen y deshacen. Yo admiro mucho a esas mujeres porque tienen una fortaleza extraordinaria, ¿no? Y ahorita, bueno, de hecho se me ocurrió aquí con la madre, ¿no? Como usualmente, este, entonces, bueno, es esa fortaleza que tiene una madre ante sus críos, ¿no? Es como una carta que hay que dice del arcángel Ariel. Este, tengo la fortaleza como, este, un león, una leona ante sus crías. Entonces, bueno, a eso se refiere la carta con el arcángel Miguel, ¿ok? Y Miguel nos da esa fortaleza. Entonces, ya está en azul, porque el azul, en este caso, energéticamente representa la fortaleza. Entonces, bueno, hace ese trabajo de invocar a los ángeles, visualiza las cosas con ese azul celestial, envuelve a la gente con esa luz y con eso ya estás prácticamente dando Reiki también. Muy bien, para el miércoles y el jueves, la carta dice lo siguiente. Verdad divina. Y en esta carta también ha salido muy seguido, de ser el arcángel Gabriel, supongo, así es. Dice arcángel Gabriel, cada quien tiene su verdad, pero la verdad divina brilla desde el universo en tu corazón. Escucha con tu corazón. Esto es sumamente importante. El saber diferenciar entre qué es la mente o qué es el ego y qué es el corazón. Y si partimos desde el amor incondicional y desde el corazón, entonces realmente es auténtico, es verdadero, es honesto, es de acuerdo a la sincronicidad de la verdad divina. Y nosotros esto lo sabemos, solo que a veces nos hacemos tontos, o agarramos la excusa y es cuando intercede entonces la razón o la mente o el ego. Entonces es importante hacer este ejercicio de la verdad divina, de asincerarnos con nosotros mismos, de ser honestos y de ser honestos con los demás, pero de una manera sumamente amorosa. Esta verdad divina también llega desde un punto cuando ya hay un entendimiento total de la situación, donde te dice, bueno, a mí por lo menos, el universo, los ángeles, me dicen, quédate callado. Ahorita no es momento de hablar, ¿no? Ahorita es momento, no sé, de abrazar o apapachar, sobre todo ahorita nuevamente me llega la imagen de un velorio, ¿no? Entonces no es momento de hablar. Y yo la verdad, cuando he estado en una situación así, me cuesta trabajo hablar. Entonces prefiero abrazar a la gente de corazón a corazón y que sientan esa energía que les está apoyando y nada más, ¿no? Este, y hay otras ocasiones donde me dicen, escucha, ¿no? Es más importante que te escuches a la gente que necesita hablar. O a veces sí decir, pero escucho mi voz interna y esa la escucho a través de mi intuición, del corazón, ¿no? Por eso viene la palabra corazonada. Muy bien. Bueno, para finalizar, viernes, sábado y domingo, la carta dice nuevo comienzo. Es el arcángel Metatrón y dice, deja el pasado en el pasado, este es un nuevo comienzo, cada día lo es. Reconoce tus logros y sigue adelante. Vuela. Entonces, bueno, ahorita se me vino a la mente, cuando empecé a hablar en el video, dije, hable acerca del miedo. Uno de los miedos que tenemos es también la falta de continuidad, ¿no? O sea, cuando alguien fallece, pues ya no hay una continuidad, por lo menos en este plano. Seguramente lo hay en otro plano, pero no en este. Entonces, bueno, a veces tenemos ese miedo a que, ay, que cambie, ¿no? Que no sea igual de bueno. Este, o que llegue a ser peor todavía, ¿no? O que ya no pueda hacer esto, o que quede restringido, o lo que fuera. Entonces, este, bueno, este recordatorio. Cada día es un comienzo nuevo. Cada día tenemos la oportunidad de rehacer nuestra vida, de cambiar nuestro mundo y de hacerlo bello. ¿Ok? Este, y si veo esto, estas cartas y la de la semana anterior, y, ah, astrológicamente, también me han recordado de que está Mercurio Retrógrado. A mí no me gusta mucho hablar de Mercurio Retrógrado. Este, pero bueno, lo voy a hacer un poquito. Yo no sé mucho de astrología. Ah, yo de lo que entiendo, cuando está Mercurio Retrógrado, que es como tres veces al año, cada vez por aproximadamente tres semanas. Este, las cosas no fluyen. Fluyen con la fluidez a la que estamos acostumbrados. Fluyen un poquito más lento. Yo lo comparo como cuando, en vez de caminar normal, estamos caminando en lodo, ¿no? Es más lento y nos cuesta un poco más de trabajo. Y sobre todo lo he notado en la comunicación. Este, donde la comunicación está como interrumpida, no funciona bien, hay malentendidos, hay peleas, hay pleitos. No hay buena comunicación. Se malinterpreta cosas, se malinterpretan palabras, acciones, etcétera. Entonces, este, bueno, ahorita estamos en Mercurio Retrógrado y luego vamos a estar otra vez. Y por eso no me gusta mucho hablar de esto, porque yo sí me llego a influenciar y digo, ¡Ah, es que está Mercurio Retrógrado! Este, pero sí a veces es muy fuerte esa energía. También, este, con aparatos electrodomésticos o con la computadora o el celular. No tocas de repente, ¡Ay! ¿Y ahora por qué está esta falla? ¿Y ahora por qué no funciona esto? Es algo que normalmente ni siquiera tiene una explicación y de repente, ¡pum, ahí está! Entonces, bueno, comento esto, porque también se dice que cuando está Mercurio Retrógrado nos están pidiendo, ahora sí que astrológicamente es lo que he entendido, hacer una introspección, ¿no? Este, y hacer un trabajo interno. Si ves los oráculos, los últimos, han sido de trabajos internos, todo esto es un trabajo interno, ¿no? Entonces, este, es momento ahora de hacer esos trabajos internos, ¿ok? Entonces, pues tal vez menos fiesta, por decir algo, y realmente hacer el trabajo interno. Estar un poquito más solos, el meditar, el hacer, pues algo solo, ¿no? También mucha gente siento que le rehúye al estar consigo misma, porque le hace mucho ruido, y no le gusta lo que siento, lo que ve, y entonces no puede estar sola, y necesita estar con amigos y con, qué sé yo, pareja, o que la fiesta y la reunión, y todo está bien y no es nada criticable, pero cuando alguien ya lo toma como estilo de vida continuo, entonces sí lo critico en el sentido de que hay veces donde tenemos que hacer una pausa y realmente reconocernos a nosotros y saber quiénes somos, qué es lo que queremos, y por eso se lo atribuyo también de que la tasa de divorcio se ha aumentado, porque la gente que se junta y decide, uy, sí, vamos a ser felices, ni siquiera se conoce así, mucho menos va a conocer a la persona con la que está. Y más los latinos, somos como muy dados de salirnos de la casa paterna, tener novia o lo que fuera, casarnos, de ahí pues ya formar la propia familia, a veces ni siquiera hay una desconexión con la mamá, volvemos nuevamente con la carta de la mamá, ¿no? Hay muchos que son ahí, este, muy dados a seguir con el lazo maternal, en América Latina por lo menos, y nunca hay realmente una conciencia de su vida, ¿no? Yo digo que, bueno, ven el fútbol, comen, tienen hijos y se mueren, ¿no? Pero nunca se cuestionaron, bueno, iban a trabajar, pero nunca se cuestionaron de qué se trata todo esto, ¿no? La mujer es un poquito más dada, la mujer tiene como que más facilidad a la apertura espiritual y a la parte creativa y artística también. Entonces, bueno, a lo que quiero llegar es de que es importante hacer ese trabajo de introspección, esa pausa, para realmente a ver qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, ¿no? Y entonces ahí ese regalo del que hablaba, de libre albedrío, utilizarlo y decir, ok, sí, esto es lo que me gusta, yo quiero esto, ¿no? Esto es lo que no me gusta y esto lo voy a evitar. Y tomamos decisiones. Entonces, bueno, ese trabajo es importante, ¿no? Porque, pues, por algo vinimos. Y la otra, este, para la gente que le cuesta trabajo, el tema de la muerte. Pues llegamos solos a este mundo, aunque ahí luego, luego nos cachan, ¿no? Ahí está mamá y nos cacha, pero llegamos solo a este mundo y nos vamos solos. Entonces, si hay personas que tal vez tengan la suerte de que, pues, cuando nacen está ahí toda, pues, una gran compañía de humanos y cuando se van igual. Este, pero si no es tu caso, no te preocupes, porque energéticamente los ángeles en ambos sucesos están presentes. Entonces, este, para la gente que se sienta sola, ¿no? Y que le tiene miedo a ese momento de estar solo, meditando, haciendo esta introspección. Pues nunca está solo tampoco, porque ahí están los ángeles. Entonces, no les saques, no tengas miedo, no pasa absolutamente nada. Es un trabajo muy bello el reconocerte a ti, ¿no? Y ya cuando lo hagas, vas a aprender a amarte a ti misma, a ti mismo, y vas a ver que eres un ser extraordinario. Y que esa admiración y ese aplauso que buscas externamente, la encuentras internamente. Bueno, ahora sí que me explayé en este video, este, bastante. Bueno, para finalizar, muchas felicidades y bendiciones a cada uno de ustedes. La carta dice lo siguiente. Niños. Y bueno, para mí quedaba clarísimo. Este, cuando sale la carta de los niños, es no solo hacerle un poco más de caso a tu niño o niña interno, sino realmente ser como los niños y como son los niños, viven despreocupadamente, ¿no? Vuelvo un poquito a lo del miedo al futuro y qué va a ser y demás. Y no te estoy diciendo que seas irresponsable. Aguas. Este, sino al contrario. O sea, yo no sé por qué, pero siempre me sale ese ejemplo. De unos niños que van con sus papás a la playa, ¿no? Los niños ya están con todo el plan de, oye, voy a subir y voy a bajar y voy a ir a la alberca y la playa, voy a hacer, qué sé yo, castillos de arena, me voy a divertir como enano. Y no se cuestionan nada negativo. Ahora sí, los papás son los que se cuestionan de que China habrá pasado la tarjeta o, ay, a ver cómo la hago para pagar el crédito. Y estará la reservación del hotel y cómo estará el cuarto y ya estará limpio y realmente estará la reservación. Y a ver cómo está el clima y a ver si no está muy cara la comida y a dónde iremos a comer. Y bueno, 10 millones de cuestionamientos, ¿no? Pero a lo que quiero llegar ahora es la responsabilidad. Sí, es la responsabilidad de los padres cuestionarse todo eso y ver cómo van a proveer y cómo van a resolver. Pero no le corresponde a los niños, ¿no? Obviamente. Entonces acá, en este caso, es lo mismo. Los niños somos nosotros, los seres humanos. Y la madre es la madre celestial. Entonces, ahora sí, desde un punto de vista religioso lo voy a decir a la Virgen. Pídele que te apoye, te ayude, que te proteja con su manto, que te amamante con su amor y su cariño. Que te dé esa ternura para que hables desde el corazón, que reconozcas tu propia verdad. Que sepas cómo interactuar, qué hacer, ¿no? Y te ayude a renacer nuevamente en ti, ¿no? Pero esto es todo dentro del amor, sin preocupaciones, como los niños. O sea, perdón. No verlo como algo imposible o difícil o... ¿no? Sino al contrario. Como un festejo. Entonces, eso es lo bello cuando reconoces tu crecimiento espiritual. Que el universo te pone muchas veces... Las mismas pruebas son muy parecidas. Para que puedas comparar lo que decía hace un rato. Cuál ha sido tu crecimiento espiritual. Bueno, debe ser una muy bella semana. Ahora sí me he explayado. Creo que quedó súper claro. Y... Por favor, trabaja... Este... Tu parte interna. Y... Deseale... De corazón al mundo. De que todo mundo encuentre esa paz interna. Este... Visualiza esa paz. Visualiza esa armonía. Y... Vas a ver... Que si todos hacemos esto. La gran mayoría. Realmente todo lo que aparenta ser tan negativo. Realmente no lo es. ¿No? Depende de nosotros. Que estamos creando. ¿No? Yo sea una muy bella semana. Te mando un abrazo de luz. Y te agradezco que compartas estos videos. Creo que con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namasté. Nos vemos. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!